¡Muy buenas tardes gente! ¿Cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y seguimos con nuestro gameplay. Vamos a jugar Bioshock. Así como les había dicho, lo único que hice fue salir de donde estaba. Por aquí hay un enemigo, lo presiento. No, es que escuche a mi torreta lanzando misiles. Solamente fue un presentimiento. Entonces, ¿necesito encontrar alguna tienda que me venda película? No encuentro ninguna. Digo, ¿tiendas? Sí encuentro. El problema es que no me venden ninguna, me vende película. Y requiero película para poder seguir con las... ¡Cállate! Con las investigaciones de las que me faltan. Por ejemplo, esa mujer que le acabo de disparar en la cara. A ella le hubiera podido tomar una foto. Probablemente tres. ¡Uy! Mejora de armas. Veamos. Alcance. Esto se escucha bien. Con esta mejora vamos a poder disparar más rápido de lo normal con la escopeta. Y eso es algo que buscábamos desde hace mucho. Bueno, al menos es algo que mi... ¡No hay! ¿Qué rayos? ¿Demonios? Ah, ok. Ni modo. ¿Dónde se metió? ¿Qué rayos? Ah, no que no traías nada. Cerda. Estos splizers cada vez más codos. Y yo sin película para poderlos... Investigar. Ok, no, no hay nada. Esta caja fuerte se ve prometedora. Vamos a ver. Ay, ay, rápido, 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 rápido. Ok. Hacia la derecha. Vamos aquí. Listo. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Vámonos de aquí. ¿Qué demonios? Ah, cállate, Tenenbaum. Encontré torturadores en los monstruos. Ok, entonces... Vamos... Llegando a la feria agrícola. Ahí es donde vamos a encontrar todos los ingredientes para el vector Lázaro. Que... Es lo que vamos a utilizar para revivir los árboles. Y no morir asfixiados en el fondo del mar. Ok, todo tiene mucho sentido aquí. Sí, no veo como alguien podría perderse. Ja, ja. Ok. Bueno. Ah... Bien. Llegamos. Ay, no me digan que esas... Esas letras se van a quedar ahí... Atoradas. Ay, por favor. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentro haciendo tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. ¡Ay! ¡Diablos! ¡Damn! ¡Bote de basura! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde de...? ¡Ey! ¡Calmado! Somos compas. ¿No te acuerdas o qué? ¡Uy! Yo no quería fumarme eso, pero bueno. Enlace EVE 2. Veamos. Los botiquines me dan EVE. Vamos a guardármelo. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Por fin una máquina que me va a vender EVE. Digo, perdón, película. Ya con eso voy a tener para un buen rato. Es más de puro coraje. Vamos a tomarle fotos de... ¡Ah, no se puede! ¡Cerdos! ¡Demonios! ¡No! ¡Ay, diablos! ¡Ok! Vamos a dar un último intento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué necesito, qué necesito? ¡Demonios! ¡No, me rindo! Ok, un botiquín, un cadáver. ¿Mango genético? Pues no creo requerirlo. A este sujeto, pues sí. Con todo el pesar del mundo, pero voy a tener que destruirlo. Eh, no pesar, sino que, pues... Ni modo. Y ya me están matando. ¡Ven aquí! ¡Ay, pues! ¿Por qué no vienes tú? Cerdo. ¡Huevón! ¡Uy, aquí vienen enemigos! De hecho, debí haberles tomado foto primero. Bueno, ni modo. De hecho, ya con esto... ¡Ándale! Ese fue ya el último nivel. ¡Ja, ja, ja! Bien. Ah, sí. Ese ya fue el último nivel de investigación. Ya no voy a necesitar tomarle foto a los... Splicers matones. O como dicen en inglés... ¡Doggish! ¡Doggish! ¡Splicers! ¡Doggish! ¡Ay, por favor! Sí, yo te compras. ¿Tú me vas a dar el dinero o qué? Cerdo. Capitalista. Proyectiles. ¿Saben qué? Hace mucho que no utilizo... La ametralladora. Vamos a utilizarla un rato. Sé que ya había dicho esto hace unos minutos, pero... Se me olvidó. Ahora sí lo voy a usar, lo prometo. Y ella... Un sucio angelito con un roñoso vestido rosa. Estaba muy pálida, verde y mórbida. Y su porte tenía un aspecto bastante desagradable. Como si estuviera en un lugar completamente distinto al resto de nosotros. Entiendo que tales criaturas son necesarias. Pero... Ojalá pudieran hacernos las más presentables. ¿Dónde vas? Ella, ¿dónde vas? Eso es todo. Vamos a ver qué puedo hacer. Nada interesante. Vamos a utilizar esta jeringa de id de todos modos. Y agua destilada. También necesito siete. Siete unidades de esas basuras. Ok. Vamos a ver. Vamos a piratear automáticamente esta cosa. Munición perforante. Pues me fue bastante bien. Había algunas cosas buenas. Vamos a ver qué hay por aquí. Estoy seguro que por aquí hay algo útil. ¿Qué hay en rayos? Pues grita, pero ya no te está haciendo nada. ¿Qué demonios tienen estos sujetos? Yo no les he hecho nada. No sé de qué se están quejando. Digo, los voy a matar. Eso es seguro. Pero todavía no los... Ni siquiera los veo. Vamos, uno más. Ah, como quieras. Ok, vamos a terminar esto rápido. Estas... Estas cámaras sí me van a ser... Útiles. Así que vamos a... Mínimo esta. Ya más adelante será la otra. Ah. Bueno, como me dicen que... ¿Qué demonios? ¿A dónde quieren que vaya? Ah, supongo que hay más de una manera de llegar a donde quieren que vaya. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vendas, caja fuerte... Las niñas con sus larguísimas agujas, sus canciones poco melodiosas, su horrenda labor, sus macabros padres Frankenstein. Pero hemos puesto todos la mano en una gran cadena. Mi mano está en ella. La de Pontaine está en ella. Todos tiramos de ella. Y ella tira de nosotros. Sí, estas niñas son una abominación. Pero ¿acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? Ah, sí. Ahora ya ves que son un monstruo y ya quieres echarle la culpa a alguien más, ¿no? Cerdo. Vamos a ver esto para acá. Aquí arriba. Y listo. El electro rayo creo que es el plásmido más usado por todos los que hayamos jugado Bioshock 1 y 2. Vamos a ver que por aquí... Mmm, bastante bien. ¿Qué rayos? ¡Ay! Para agarrarlo antes de que pase algo. En 10 años que llevo en este tururio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Worley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡Aguarlo! Cuando me encarré con él al respecto, me dijo... Pierre, no te preocupes. El agua es destilada. Podría ser peor. Podría cogerla directamente del mar. Ok, qué mal acento francés. Pudieron haberlo hecho mejor. Ok, vamos a... El Houdini sigue vivo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ahí está. Gel eléctrico. Este gel es especialmente efectivo contra los Big Daddies. Cuidado, cuidado. ¿Ya lo mataron? Oh, sí. Ah, sí. Les decía, este gel es prácticamente... ...hecho para utilizarse contra Big Daddies. Así que... ...no creo necesitar grabarlo. Wow, se gasta bastante rápido. Así que sí que... Ah, no me acordaba que la escopeta ya disparaba más rápido. Ah, qué bello fue eso. Lo que sí es que mi... ...mi gel eléctrico... ...terminó... ...pues se terminó, mejor dicho. Iba a decir por los suelos, pero... ...me quedé con cinco. Eso... ...apenas para una enseñada. Bueno, aquí nada más había una Little Sister. Ok. Veamos. Tengo que deshacerme de... ...esa granada. Listo. Por aquí hay una cámara... Oh, ya la vi. Y como soy invisible... ...ah, más o menos. Pues puedo quedarme aquí y tomarle fotos libremente. Eh, qué onda. Se supone que soy... ¿Qué era? Eh... ...invisible. Eso te pasa por verme cuando soy invisible. Eso te pasa por ser físicamente incorrecta. Ok. Película... No, todavía tengo suficiente. Vamos a ver... Uy, esto va a estar difícil. Sí, demonios. Nada, pero ¿saben qué? Probablemente no tenga nada... ...demasiado bueno. Así que... Lo siento, pero voy a... ...voy a pasar. Al menos en esa... ...con esa caja fuerte. Ya veré con las demás. Vamos a ver qué dice esta basura. Doctor Shuchong, francamente, su propuesta me deja mudo de asopro. Si modificáramos la estructura de nuestra línea comercial de plásmidos como propone... ...para que hagan vulnerable al usuario a la sugestión mental por medio de feromonas... ...¿no seríamos entonces capaces de controlar efectivamente los actos de los ciudadanos de Rapture? La libre voluntad es el pilar de esta ciudad. La idea de sacrificarla es repugnante. No obstante... ...es cierto que corren tiempos de guerra. Si Atlas y sus bandidos consiguen lo que se proponen... ...¿no nos convertirán en esclavos? ¿Y qué será entonces de la libre voluntad? Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Lo malo de utilizar este método de congelarlos y luego destruirlos... ...es que se hacen pedazos. Se hacen añicos y... ...y uno ya no puede... ...bueno... ...ya no hay cuerpos... ...a los cuales... ...sacarles ítems. Muere. Entonces sí, tiene una desventaja. Pero digo... ...pues para lo que me... ...me va a durar... ...el... ...el gel... ...o el nitrógeno líquido, mejor dicho. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Aléjense! ¡No! ¡Cerdos! ¡Largo! ¡Ey! Yo no les hice nada. ¿Monios? El Adam actúa como un cáncer benigno... ...que destruye las células originales... ...y las sustituye por versiones madre y madre. ¡Oh, shit! Aunque esta misma... ...cuidado, quítate. ...es lo que le otorga sus increíbles propiedades... ...también es lo que provoca los daños cosméticos y mentales. Necesitas cada vez más Adam... ...simplemente para mantener la corriente a rayas. Desde un punto de vista médico... ...esto es catastrófico. Y desde un punto de vista empresarial... ...bueno... ...Fontaine le ve posibilidades. Ok, bueno, estamos en esta parte donde vamos a encontrar... ...las enzimas de las abejas que nos habían platicado. Pero... ...este video se va a quedar hasta aquí. Yo me despido, cerrando Mexican Gamer. Gracias por ver mi video. Y si les gustó, asegúrense de dejarme un like... ...o de... ...pues... ...checar alguno de mis otros videos. Muchas gracias. Hasta luego. Tenga un buen día. Chido. Chido.